Ay, qué miedo, qué aspecto, fiero, bajo del sombrero, pienso yo, este tipo no es un caballero Ay, Diosito santo, dame un par de alas que levanto, vuelo Mirada cruel, como diría, sobre mi piel Yo me muero, es un bandolero, quiere separarme de mi monedero Quiere mi dinero, ay, Diosito lindo, dame una escalera que me suba al cielo Mirada cruel, como diría, sobre mi piel La luna llega por fin, rodando en el callejón Sudando gotas de luz, más blanca que el algodón Alumbra en un dos por tres, la cara de mi agresor Un lobo, un hombre, ¿qué es? Socorro, tengo terror Perro Carras, pelos, dintes, carniceros Un aujín del cielo, este no es un simple perro Callejero, Dios que sea un sueño ¿Por qué no la cuento si esto es verdadero? Mirada cruel, como diría, sobre mi piel La luna llega por fin, rodando en el callejón Sudando gotas de luz, más blanca que el algodón Alumbra en un dos por tres, la cara de mi agresor Un lobo, un hombre, ¿qué es? Socorro, tengo terror Mirada cruel, como diría, sobre mi piel ¡Qué miedo! ¡Qué horror! Garras, pelos, dintes, carniceros Un aujín del cielo, este no es un simple perro Callejero, Dios que sea un sueño ¿Por qué no la cuento si esto es verdadero? La luna llega por fin, rodando en el callejón Sudando gotas de luz, más blanca que el algodón Alumbra en un dos por tres, la cara de mi agresor Un lobo, un hombre, ¿qué es? Socorro, tengo terror La luna llega por fin, rodando en el callejón Sudando gotas de luz, más blanca que el algodón Alumbra en un dos por tres, la cara de mi agresor Un lobo, un hombre, ¿qué es? Socorro, tengo terror La luna llega por fin, rodando en el callejón Sudando gotas de luz, más blanca que el algodón Alumbra en un dos por tres, la cara de mi agresor Socorro, tengo terror Socorro, tengo terror La luna llega por fin, rodando en el callejón Sudando gotas de luz, más blanca que el algodón Alumbra en un dos por tres, la cara de mi agresor Un lobo, un hombre, ¿qué es? Socorro, tengo terror La luna llega por fin, rodando en el callejón Un lobo, ¿qué es?